Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo chicos Esta vez iremos con Kindred en la jungla, vamos con este rico croma Y vamos a ver que tal jugamos contra un escarner Y ya sabéis, como siempre, desde el inicio marcamos al jungla rival ¿Por qué vamos a marcar al jungla rival? Porque a mi me gusta jugar muchísimo al invade del nivel 2 Simplemente haremos esto de aquí tranquilamente como hemos hecho siempre Hacemos el rojo, a ver si lo podemos hacer un poquito rapidín Creo que vamos a perder un poco de vida, el pull no sé si ha sido el mejor Pero no pasa nada, vamos a hacerlo rápido Ok, ahora saltamos esta parte de aquí Vámonos para la jungla rival, nos tiramos la poción por si acaso Me da un poco de miedo el hecho del Yasuo, creo que está ahí, vale, perfecto Espero que no hayan guardeado Ok, ya nos haremos esto de aquí, muy importante hacer esto Vamos a marcar por aquí El problema es que es escarner y pues tiene las cosas estas que ya sabéis que le dan un poquito más de velocidad Así que habrá que tener un poco de cuidado Tenemos eso marcado por ahí, nos hacemos esto tranquilamente Ok, vale, las habilidades, se me ha olvidado explicarlas Ostras, bueno, básicamente el lado doble lanza al lobo, vale Aquí está, vamos a hacer esto Vale, el lado doble lanza al lobo este que va pegando al objetivo más cercano Y también hace que cuando estemos dentro de este círculo Cada vez que pegamos la Q tendremos la mitad de enfriamiento Por eso es muy útil tirarlo cuando estamos cargándonos con alguien Vamos a hacer esto aquí Ok Vamos a ver si encontramos al señor escarner Veo que está tardando mucho Entonces voy a intentar ir por aquí Voy a intentar sorprenderle con esto A ver si está aquí No Aquí está Hola escarner Vamos a intentar pegarle, se le pega la E, muy importante Ahí está, nuestra primera sangre Hemos conseguido la primera marca de Kindred Ya sabéis que las marcas de Kindred nos dan un montón de ventajas en la partida Vale Vámonos de aquí Aunque experte Porque a lo mejor podemos hacernos al Yasuo Dependemos de que no falle Buah, ha fallado Ha fallado Iba a decir, dependemos de que no falle el compañero Pero ha fallado, qué lástima La marca que ha salido, ¿dónde sale la marca? En el lado de abajo Ok, no pasa nada No está nada malo O sea, nos hemos llevado la kill Un poco de... Un poco sad el hecho de que nuestro compañero llegara un poco tarde Pero compramos una de estas Compramos una de estas Y vamos para allá Ya sabéis, las marcas de Kindred lo que nos dan son ¿Dónde estaba? Aquí Nos da velocidad de ataque Daño por vida Un poco de daño por vida con el frenzy del lobo Y también nos da un poco más de daño Según la vida que le falte, ¿vale? Campeón que a mí me gusta muchísimo Sobre todo con el croma este y con la skin esta Así que está bastante bien Me hubiera gustado no morirme y matar al Yasuo Pero he confiado un poco en el compañero Por eso me podía haber ido, ¿eh? Sinceramente Me debía haber ido Es lo más óptimo Pero no pasa nada Está bien Vamos a ir para abajo Hemos empezado con una marca Que eso ya está muy bien siempre Esta es la segunda marca Minuto 4 de partida Vamos a ir para el bot Vamos a ver si podemos sacar más Aunque sea la kill Hola amigo Bueno, nos hemos llevado la asistencia Y aquí nos llevamos la kill de esta Ahí está Perfecto Siempre intentamos lanzar la E al final, ¿vale? Eso es muy importante Porque la E básicamente hace más daño Cuanto menos vida tenga Entonces, sobre todo para los campamentos Vamos a lanzar la E siempre al final La E es como una W de Bain ¿Cómo os lo explico? Básicamente al tercer autoataque Pega muchísimo más Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta Vamos a subir la Q Vamos a hacer nosotros tranquilamente aquí ¿Vale? Y aquí es cuando yo normalmente lo marco Una Dos Y aquí le podría haber hecho un poco más tarde Pero bueno, más o menos para que me entendáis Ok Vamos a hacer esto de aquí Vamos a hacer esto de aquí ¿Qué es importante con Kindred? Vale Esto es importante que os lo explique Kindred no es un campeón bueno en early ¿Vale? En early sobre todo muy malo Es un campeón enfocado en late game Pero el cual tienes que ganar en early ¿Qué me refiero con esto? Si empiezas mal con Kindred Estás fuera de la partida Pero tienes que empezar bien con Kindred Sabiendo que el campeón es malo en early Por eso es un campeón que Realmente si sois nuevos Os va a costar muchísimo Vais a ver que os va a costar Sobre todo al inicio Es un campeón también bastante mecánico Por lo cual Hay que tener mucho cuidado Hay que saber para dónde vas Y cómo lo haces La primera marca siempre os va a salir Aquí o aquí La segunda suele salir Espérate Este tío Este tío Hola Está un poco dormido este señor Lo vas a matar aquí Perfecto Ahí está Vamos a ir por el Yasuo amigo Ven Ahí está Perfecto chicos Seguimos teniendo marcado Lo que viene a ser al Swain Así que voy a ir a por Swain ahora Vale Importante ir a por Swain ¿Cuándo vais a marcar a la gente? ¿Vale? Porque veis que yo tengo aquí Tengo marcado al Swain En el inicio marcado al Al Scanner Los tenéis que marcar con antelación ¿Vale? No cuando estéis yendo ¿Vale? Porque normalmente Si lo hacéis cuando estéis yendo No lo vais a matar La marca ha tardado un tiempo en explotar Vamos a poner aquí un guard Bueno entonces hay que hacerlo con antelación Yo lo hice en el gankeo previo Porque sabía que iba a volver al bot Así que ahora vamos para el bot Los matamos Y aquí me llevo Mi tercera marca A partir de las 6 marcas Es cuando realmente El campeón está muy roto Vamos a hacer esto Ahí está Otra aquí el 5-1 en el marcador Veis que realmente Me voy fedeando poco a poco Y es un campeón que realmente Una vez empecéis Empecéis a ir fedeados No os van a detener nadie Estamos jugando en el nuevo parche Por cierto en el 9.14 Ya sabéis que han hecho ciertas modificaciones Pero que si realmente vais bien Al inicio de partida No se nota Somos nivel 6 al minuto 6 de partida Prácticamente igual que en el parche anterior Compramos ahora Vale Objetos ¿Vale? ¿Qué objetos vamos a comprarnos? Crackens en la mayoría de situaciones Ahora por tal y como está en el meta Vamos a comprar los Crackens Ahora esta partida Nos vamos a comprar también Vientura ganado En matchups Donde el otro equipo No tiene tanques Y son muy blanditos Y nos vamos a comprar Esto es muy importante Contra equipos de one shot ¿Qué me refiero a equipos de one shot? Equipos con malfites Yo que sé Estoy sí pensando un poco Situaciones Bueno básicamente Cosas parecidas a malfites Que no tengas ninguna posibilidad De ganar contra él ¿Vale? O que yo que sé O que saquen de la ulti Como leasing también Que vienen muy bien Contra leasing Sobre todo Nos vamos a comprar el ¿Cómo se llama? El rojo ¿Vale? Espérate a ver si Ahora busco el nombre del objeto Es que llevo poco tiempo despierto Entonces me está costando un poco Asimilar en qué mundo vivo Pero es el ¿Cómo se llama? El arco escudo inmortal ¿Vale? ¿Por qué? El arco escudo inmortal Aunque tengamos la definitiva Hay campeones que realmente No te va a dar tiempo A tirar la ulti O que directamente dan tanto asco Que no vas a tener Ninguna posibilidad de hacer nada Sobre todo Leasing Malfites Cosas del estilo Son bastante molestos Quiero marcar al Yasuo Porque mi próximo objetivo Es el Yasuo Pero quiero liberar al de top Al de top está muerto Lo voy a liberar ahora Incluso le podría haber marcado Yo voy a saber que Iba a quitarle la pasiva Ok A lo mejor la ulti no hacía falta Pero no ¿Cuándo vamos a tirar? Para divear con Quintet Es muy importante ¿Vale? La ulti ¿Vale? La tiráis ¿Y cuándo vais a saliros de la ulti? ¿Vale? Muy importante Os vais a salir de la ulti ¿Vale? Como he hecho yo ahora Cuando Deje de marcaros ¿Vale? Digamos que estéis bajo torre Acabéis de lanzar la definitiva Porque acabáis de divear a uno Y justo se está llegando El autoataque Del enemigo ¿Qué vamos a hacer? Justo cuando Nos haya dado El autoataque de la torre Es cuando podemos salirnos del rango ¿Vale? Porque ya hemos recibido el daño Y la torre ya no se estará marcando Esto es muy importante saberlo Eh Otras cosas importantes Con Kindred Eh A ver Dejadme pensar Aparte de que es un campeón Muy de snowball ¿Vale? O sea Si empezáis bien Pues Ya lo estáis viendo Me estoy paseando por el mapa No tiene ninguna oportunidad De jugar contra mi Dentro de lo que viene a ser Por lo que estoy viendo No es un campeón Tan malo dentro de este meta Pensé que sería peor No os voy a engañar Entonces A ver Vamos a hacer esto Pensé que sería bastante peor ¿Vale? Porque es un campeón Que depende mucho del early game Así que Yo creo que se puede todavía jugar Para la gente que me lo preguntaba Que hay mucha gente Que me lo ha preguntado En los últimos días Y sí, se puede jugar Vamos a ir para ahí Muy bien Eh Minuto 9 de partida Quiero ir a medio Pero espérate Quiero ir a medio Pero no sé Si tienen información Está esto de aquí Vale, muy importante ¿Cuándo vamos a ir a por las marcas rivales? Porque estáis viendo Que yo no voy a por las marcas rivales ¿Por qué no voy a por las marcas rivales? Porque no siempre es worth ¿Está? Vale, aquí sí que puedo ir a por esta marca Esta marca es mía ¿Vale? Esta marca Pase lo que pase Tiene que ser mía Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar esto primero Vamos a saltar por aquí Vamos a conseguir la visión de aquí Y esta marca es mía ¿Vale? Cuando conseguís matar al enemigo más cercano De lo que viene a ser la marca Yo he matado al Yasuo Me he llevado marca de Yasuo Cinco marcas Minuto 10 de partida Y ahí es cuando yo voy a por la marca No previamente No sin tener la información De dónde está el equipo rival ¿Por qué? Porque si vais antes De haberlo matado Lo más probable es que os maten ¿Vale? Eso es muy importante que lo sepáis Adiós Ok, perfecto Incluso aquí ¿Vale? Estoy oleando un poco Bueno, nos de aquí ¿Vale? Entonces eso es importante Antes de ir a por la marca Tenéis que haber limpiado Lo que vienen a ser Los alrededores Vamos a ir a por el de bot Vamos 7-1 Es minuto 10 de partida La verdad que es un poco paliza Lo que viene a ser esto Estarán los arbustos La voy a diviar en 20 segundos Eso lo tenemos que tener ya claro Hacemos ver como que nos vamos Pero es mentira Simplemente la estoy rodeando Vamos a molestarla Ya le hemos pegado el autoataque Para llevarnos la pasiva Nos la llevamos Muerta otra vez Vemos al escáner Que está en la parte de arriba Está en la parte de abajo Está bien Ha salido marca en la parte superior Eso lo tenemos que tener muy en cuenta Así que podremos ir a por él Ahora en un rato Vale, vámonos para atrás Hola escáner Sabía que ibas a venir Vamos a por ti Siempre quiteando Ah, muy importante Si queréis realmente jugar bien el campeón Tenéis que veros el vídeo de quitear ¿Vale? Es muy importante Porque si no quiteáis con este campeón Realmente no vais a hacer nada 9-1 en el marcador Minuto 11 de partida Campeón muy snowball Creo que ya se ha notado Uy, uy, uy No está mirando No está mirando, no está mirando Amigo Ah, lo he hecho mal Lo he hecho mal Cuando vayáis a hacer lo que yo quería hacer aquí Que es smite Q ¿Vale? O sea, smite auto Perdón Para meterle la tercera marca de la E Es primero el smite ¿Vale? Para intentar bajarle todavía más la vida Y luego le pegamos la E Lo he hecho al revés Porque, bueno Soy un poco tonto Muy bien por nuestra parte 10-1 en el marcador Campeón Que, bueno Espero que os guste Si tenéis cualquier duda La gente que está viéndome en el directo Puede hacerme preguntas también ¿Vale? Así tenemos como Un preguntas y respuestas En mitad de la partida Vamos a hacernos esto Perfecto 4.000 de oro que voy a comprar ahora Vamos a hacernos esto Nuestro próximo objeto ¿Vale? Va a ser Primero lo que he dicho antes Espérate Vamos a hacernos esto Antes de que vengan Que no me quiero morir Eh, ahí está Perfecto Quiero hacerme esta parte de aquí ¿Vale? Porque es que si no Luego la voy a perder Y no quiero perder esta parte de la jungla Y ahí es cuando voy a comprar Verdugo Berserker Vale, vamos a hacer esto Espero que no le den a FF Que siempre me pasa Que con Kinder le dan FF Eh, y luego nos vamos a ir Por el colector El coleccionista O recolector Creo que se llama Esos son los tres nombres O sea, es el mismo objeto Llamo de tres maneras ¿Vale? Eh, vale ¿Por qué golem recomiendas Empezar con Kinder? No te he entendido A qué te refieres Con qué golem Eh, lo del golem Vale, vamos a tirar esto Y vamos a vaquear ahora Así que sí Eh, Kinder Vale, la gente que me pregunta ¿Cuáles son? O sea, Kinder ¿Contra qué campeones va bien? ¿Y contra qué campeones va mal? Ok Eso es muy importante ¿Queréis que os diga la verdad? Kinder va mal Contra todos los campeones De League of Legends ¿Vale? No hay ningún campeón Contra el que Kinder sea bueno No os voy a engañar Contra todos los campeones Wester Chamb es malo Kinder es malo contra todos ¿Qué pasa? Es un campeón que realmente Es tanto malo contra todo Como bueno contra todo Si sabes jugarlo Puedes jugar contra cualquier cosa ¿Pero cuál es el problema? Siempre vas a tener que saber Que jugas en desventaja ¿Vale? Es un campeón que está muy fuera Ahora mismo Que realmente solo funciona Si sabes jugarlo Hay dos O sea Hay dos tipos de Kinder Las que la juegan Porque son muy buenos Y los que la juegan Y van a acabar 0.50 Tú tienes que decidir ¿Cuál de esos dos eres? O sea Realmente está Mal dentro del meta Porque todo Todo te gana O sea No hay nada que tú le ganes Pero realmente Si sabes jugarla Puedes hacer muchas cosas Con la ulti Blue Red No se empieza ni por rojo A ver Puedes empezar Tanto por rojo Como por azul Pero la mejor ruta Es la que he explicado yo Al inicio de la partida Que es hacer invade Si haces invade con Kindred Previamente marcando al enemigo Vas a ganar muchas más partidas Porque es lo que dije Es un campeón de Snowball Si te fedeas Ganas Si no te fedeas Pierdes Porque con que vayas mal No vas a ganar Ese es el problema del campeón Que te tienes que fedear Entonces por eso Hay que hacer invades Pero solo funciona El primer invade Porque es el invade Donde nadie te va a venir Ups Que me muero Me comí 50.000 torretazos Si viene nuestro compañero Nos lo hacemos Duro eh Ah que no ha matado el Yasuo No me digas que se ha escapado el Yasuo Amigo Se ha escapado Que por el anda Voy a por el Yasuo No ya va el otro Ya está muerto Perfecto Eh no me esperaba que el Yasuo Se le escapara La verdad Liste Bueno no pasa nada Vamos a hacer esto Ok perfecto Vamos a hacer esto Vale pues ya tenemos 7 marcas Vale Eh ya estamos muy fuertes Entonces vamos a vaquear Vamos a comprar el recaudador Y vamos a ver como lo hacemos Eh disculpadme si se escucha algún ruido Lo voy a intentar Luego bajar en postproducción Como hago siempre Eh compramos ya de aquí Eh La visión de Bueno la visión lejana No perdón El El rojo Y realmente no tiene nada más Kindred O sea Las dos opciones de jugar Kindred Son la que yo he enseñado al inicio Que es hacer invades Desde el minuto uno Eso es muy importante Si quieres ser bueno Con Kindred Vas a tener que aprender a hacer eso Que básicamente para hacerlo Tienes que saber Donde vas a empezar tu Según donde va a empezar El equipo enemigo Consejos Normalmente los junglas De lo bajo Vale sobre todo de lo bajo Suelen empezar En el mismo sitio Donde empieza su burle Vale porque les gusta Que le pulen doblemente Eh Que más Eh Luego hay junglas Que tienes que saberte un poco Por donde van a empezar Por ejemplo Sabes que Fiddlesticks El 99% de los Fiddlesticks Van a empezar en lobos Sabes que Eh Va a empezar en Pucuchillos O sea Son campeones un poco distintos Al resto Pero Tienes que saber Donde empieza cada campeón Ese es otro problema De jugar Kindred Que tienes que saber Donde empieza el otro jungla Si quieres jugarla bien Eh Espérate A ver Si puedo ir a algún lado No, no podemos Que pena Pues voy a hacerme esto Voy a robarle esto Ah Por cierto La ulti te hace invulnerable Tanto a ti Como a tus aliados Vale Eso es importante No solo a ti Y tanto a los enemigos También Que sé que hay gente Que no lo sabe Mira ¿Sabes qué? Oh Ha fallado No pasa nada Ha sido MyBat igualmente He intentado hacerme la cuadra Para la jugada del stream Ah Que asco tío No me ha dado tiempo Tirar la ulti Digo Me da tiempo Tirar la ulti Al salir Que pena Lo he intentado Eh Lo he intentado O sea Más que nada Esto era para la típica jugada De la intro del stream Es que no hay ninguna jugada De esta partida Son todos Ha sido muy snowballada Muy rápido Por cierto Tengo muchos más vídeos Con Kindred Explicando Cada vídeo Suelo explicar Una cosa distinta A esta partida Quería explicar El hecho de Cómo funciona Dentro de la nueva jungla ¿Vale? Qué es lo que pasa Con la nueva jungla Y por qué La hace distinto Ahora sí Nos vemos en próximos vídeos Y ya se ha conseguido Pero bueno Antes de acabar Quiero deciros esto Este vídeo Estaba centrado en esta parte Tengo un vídeo Explicando Básicamente Es otra partida Donde me centro En explicar las marcas Otra donde me centro En explicar los passings Este es más Para el hecho Este de cómo funciona La nueva jungla Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado mucho Y ya sabéis que tengo un montón De partidas con Kindred Un montón de partidas Con otras junglas Y ahora sí que sí Chao chao Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!